Esta es la historia de un borracho Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago vámonos pa' otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho del brazo del cantinero Y le dijo que te tomas a ver quién se cae primero Aquel que doble las cordas le va a costar su dinero Y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno De pronto gritó el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Yo borracho, yo borracho Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos La gente corría hecha bolas Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento